Escalera lleva más de 6 años con este teléfono que hasta el forro está completamente roto ¡Guácatelas, qué asco! Hasta me sorprende que no sea... ¡Uy! ¡Uy! Ya sé por qué no se ha roto la pantalla y claro, es que me tiene a mí ¿No les huele un poquito raro esto? Mira, esa supermano ¡Uf! ¡Uf! Con razón no se ha roto la pantalla Es un papucho Pero ya es momento de este bebé de acá cambiarlo a otro celular A una pantalla muchísimo mejor Escalera no lo quiere cambiar Primero, porque no quiere gastar dinero Es muy ahorrativa ¡Nunca conseguirán un centavo de ti! ¡Nunca! Pobre loco, no puede comprarse ni siquiera una comida Pobre cosita fea Y segundo, porque le gusta mucho el botoncito Y me parece algo muy absurdo Sí, lo sé, es tema de costumbrismo Pero ya es momento de cambiar Este teléfono es de hace muchos años Y quiero darle este increíble regalo a Escalera Así es familia, en este momento estoy encargado de ayudarle a Calvo Tóxico A entregarle la sorpresa a Escalera Pero tengo que ir hacia la capital Porque allí es donde la voy a reclamar Y me voy a venir de vuelta Así que Escalera, espero que esto te alegre muchísimo tu día Te alegre tu vida Y igualmente también quiero decirte que te lo mereces Te amamos mucho Y disfrútalo Vamos a ver Porque el camino es largo Y creo que me queda todavía unos 30 minutos de ruta ¿Dónde está? ¿No había iPhones en la tienda? Au, au, au Mi espalda Aquí está el celular que le voy a regalar a Escalera Un iPhone 14 Pro Max Como pueden ver Miren, miren, miren Acá dice 14 Pro Max Y espero que le guste mucho Pero antes le vamos a hacer una serie de retos Para que piense que vamos a destruir su celular Pero en realidad va a obtener este chiquitico de acá Hola brocolines y brocolinas El día de hoy vamos a hacer un reto con nuestros celulares Inspírate Calvo Tóxico Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Recuerda que si son nuevos o nuevas Y desean pertenecer a esta hermosa familia ¿Qué es lo que deben hacer Calvo Tóxico? ¿No quieren eso? Y hay que dar la campanita Pero bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es Tomar fotos con nuestros celulares Pero corta, ¿por qué no? Yo no Es que mi celular no sirve Pero ya habíamos hablado que eran los retos de los celulares Vamos a hacerlo de las fotos Vamos a hacerlo de los videos Vamos a hacerlo de la selfie y todo Además que, ¿cómo dice ese dicho mujer barbuda? No es la flecha, sino el indio Bueno, está bien Intentemos hacerlo ¿Esto quedó? No, pues toca grabar esto otra vez ¿Listo? Ok, dale Tres, dos, uno, ya Hola Brocolines y Brocolina Momentos después El primer reto es la foto a tu mascota Y acá podemos ver a Mert Parece una modelo Ay, cosita, mi vida Pero así, si le tomo la foto Pues no queda muy linda, que digamos Entonces lo ponemos en modo retrato Le ponemos el modo estudio fotográfico Le bajamos un poco el enfoque Le subimos la exposición Le ponemos un filtro colorido Y quiero que vean cómo queda esta foto Simplemente hermosa Ha llegado mi turno y es momento de tomarle una foto a Merlot Vamos a ver cómo posa esta princesa para mí Lo pongo en modo retrato Y miren, es que Merlot es hermosa solamente poner aquí De hecho, voy a cambiar un poco aquí la iluminación A mí me gustan un poco las fotos un poco más sad, más tristes Como con poco color, no tan vívidas Vamos con el siguiente participante Vamos a ver cómo le va a escalera Bueno chicos, yo no sé mucho de fotografía Pero voy a intentar hacer mi mayor esfuerzo Igual no es que mi celular funcione mucho Pertenece a la basura Vamos a ver cómo queda Ay, espérate A ver Bueno, sé que tiene la foto Y modo retrato Esto no va a terminar bien 5 minutos después Ustedes la están viendo aquí en pantalla Julguen ustedes, pero no sean tan duros conmigo A este reto lo voy a llamar la selfie Los celulares están muy bien diseñados para tomar fotos Para subirlas a redes sociales Y una de las más comunes es la selfie Así que vamos a tomarnos una Y... Listo Ya la he tomado Como la están viendo aquí en pantalla Califíquenla Y a mí me parece que quedó bastante bien Aunque quede con la boca un poco rara Le toca a escalera Bueno chicos, este reto a mí me encanta A mí me encantan las selfies Si ustedes se dan cuenta En mi perfil de Instagram Que a propósito aparezco como soy escalera Se dan cuenta que yo amo tomar fotos Y amo tomarme fotos Pero pues casi no es que lo haga muchísimo Más sin embargo voy a cumplir el reto Que Calvo Tóxico me ha puesto el día de hoy A ver Me voy a tomar mi mejor selfie Con este día tan bonito A ver si el día me ayuda Bueno, si la están viendo aquí en pantalla Denle muchos, muchos comentarios Y muchos likes Porque pues a mí me parece que quedó muy bonita Pero quiero saber tú qué piensas No me gustan tanto las selfies Me gusta más que me tomen fotos a mí Y si se dan cuenta En mi perfil tengo un montón de fotos Y el fotógrafo detrás de todas esas fotos tan maravillosas Es Calvo Tóxico También Parce me ha tomado algunas de estas Y si no le han dado like ¿Qué están esperando? Porque este papichurri Este papacito rico No va a volver a subir fotos Si ustedes no le dan like Y esta Quizás la suba Si es que me gusta Y... Listo Perfecto No tomé dos Porque voy a escoger una Para ver cuál me gusta Quizás Esta O Esta Díganle ustedes aquí en los comentarios ¿Cuál fue la mejor selfie de los tres? Bueno, voy a cumplir el segundo reto más complicado en este canal Tomarnos una selfie con un desconocido Esto va a ser muy chistoso Y de verdad es súper improvisto Creo que voy a pedir el favor a estas chicas Bueno, es momento de mi foto Y a mí me ha incluso Muchísima más pena que a escalera Allí estoy viendo a mis víctimas Bueno, no a mis víctimas A mis compañeros de selfie Por así decirlo Y son dos niños Vamos a pedirles el favor Y vamos a ver si me dicen que sí Vamos ¿Me estoy acercando? En este momento ya estoy muy cerca Bien, bien Ahí los veo Ahí están Cerca Hola chicos Una pregunta Estoy haciendo un reto Y quisiera saber si se pudieran tomar una selfie conmigo Sí Sí Ok, perfecto A ver, posen para la foto Muchas gracias Hasta luego Chao Chao Listo chicos Ya hemos tomado la foto Y vamos a ver Qué tal quedó Muy bien De hecho Me acabas de reconocer Si a calvo tóxico le da pena A mí me da muchísima más pena aún De hecho creo que estoy rompiendo un estigma que tengo Realmente no me gusta molestar a la gente Pero por el reto lo vamos a hacer Vamos a buscar a alguien Alguien que esté de improvisto Alguien que me pueda ayudar con esto Y ya creo que tengo la víctima Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo molestar? Sí, claro Me tengo que tomar una foto con un desconocido ¿Me puedo tomar la foto contigo? Sí, dale Listo, de una Vamos Tres Dos Uno Va Listo Perfecto Muchísimas gracias Dale Creo que lo logré Tenemos que dar los puntajes Y es que yo he sido el ganador Con un total de 10 puntos La verdad me da mucha tristeza Con la mujer barbuda Con ese celular ¿Y no puede tomar buenas fotos? Oye, oye, oye Respeta que te estoy grabando Pues sí, pero Creo que yo debería ser el nuevo videografo de Parcel Estúpido, se dice camarógrafo No, video, video, videografía Se dice filmmaker Sí, bueno, eso Yo debería ser el nuevo grabador de videos de Parcel Ok Ajá Y escalera Bueno, pues ¿Qué puedo decir de ti, escalera? La verdad voy a ser un poco duro La peor selfie La peor foto Tu celular No tiene buena calidad Y la verdad No tienes visión para las fotos Lo siento, escalera Ay, no Yo les dije al principio de este video Que pues no iba a ser muy bueno Porque mi celular Tiene muy poca calidad Y lo tengo hace muchísimos años Bueno, escalera No te dijimos algo Y es que el perdedor Tenía que destruir su celular No, calvo Sí No, no, no Vamos a destruirlo Sí No, mujer, barbuda Barbuda, corten No, ¿cuál corten? ¿Listo? No, no No, no, no Espérate, no, calvo No, no, no En serio, no No, porque yo no tengo más celular Y ya está Ahorita estoy ahorrando para el otro celular Lo siento, mujer Barbuda Pero ¿Qué? No, espérate Lo siento, escalera Pero tendré que destruir tu celular Yo también lo siento, mujer barbuda Lo siento, calvo Tóxico Pero no No, espérate No, no, no Graba, ¿cómo se destruye? No, no, no Espérate Uy, si oyes como traquea Otra vez No, espérate, espérate Para Ay, no, no Tengo No, chicos Ustedes no me han dicho eso En iniciar el reto Escalera Mira tu celular ahí Agárralo 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 Ay, mujer barbuda No Escalera Agárralo Pero ¿por qué sigues grabando? Quiero que me tengas acá Grábame Por favor Escalera En realidad tu celular está acá Era un chiste Pero creo que De verdad ¿Celular? Creo que de verdad Sí deberíamos botarlo No Oye Y mira Tengo algo para ti No, no Espérate No, espérate No Necesitas cambiar, escalera Y tu celular Ya no me parecía muy bueno Y creo que necesitas cambiar Algo muchísimo mejor Mira No Ahí me estás jodiendo Ábrelo 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 No No Y el color que te gusta Escalera Está completamente nuevo Para que lo disfrutes Un iPhone 14 Pro Max Escalera ¿Me estás jodiendo? Escalera Te lo mereces Muchísimas gracias Por el trabajo Que has hecho con nosotros Gracias por estar ahí Por el aguante Y recuerda Que te amamos mucho Es para ti Gracias 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 Cuidado Todavía no le hemos comprado el seguro Ay no Es totalmente nueve y pico Mira Hasta viene con el cargador Bueno Con el cable Porque Apple ya no vende el cargador Chicos Escuchen Calvo Te amo Mucho Muchas gracias De nada Escalera Y nos vemos en un próximo video Ya no necesitamos tu celular Leo Ahora vamos al nabar Espero muchas selfies Nos pasamos mucho Gracias Gracias por ver este video Me asustaron De nada Hasta está llorando Me asustaron Tu celular Creo que Bueno El viejito estaba Creo que Extrañará el botón Pero nos vemos En un próximo video Los amo mucho Y próximamente Verán muchas selfies En el Instagram de Escalera Ya saben Vayan a seguir Adiós Que felicidad Creo que voy a rifar este El que comente más ¿Si? No te voy a rifar este No te voy a rifar este No te voy a rifar este